¡Largaron el premio Miss Wonderful! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la volantera por el centro de la pista el 8. Pequeña ventaja sobre el número 6 que va decididamente en busca a la vanguardia. Gana terreno por el centro de la pista el 14. Más atrás viene corriendo por el 2. Desde el fondo lo viene haciendo el número 13. Este viene presa yendo el 4. A dos cuerpos lo viene haciendo el 1. Los competidores van en busca llave. La señal indicatoria de los 1.200 metros domina el 14. Saca dos cuerpos de ventaja sobre el número 6. En la tercera ubicación viene corriendo el 8. Más atrás el 3. Este viene presa yendo el 2. En la sexta ubicación gana terreno el 5. Por el centro el 4. Freitan la señal indicatoria de los 800 metros. No hay valientes como puntero. El 14 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 8. En la tercera ubicación viene corriendo el 6. Más atrás el 3. Este precede al 2, al 5, al 4, al 1. Freitan la señal de los 600. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes y hay lucha a la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Domina por el centro de la pista. El 8, pequeña ventaja sobre el 14. Gana terreno por dentro el 1. Más atrás el 2. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. No hay valientes. El 8 enseña el camino. Se busca abierto el 1. Desde el fondo viene atropellando el 9. Más atrás el 2. Últimos 200 metros para el disco. El 8 enseña el camino. Cuerpos de ventaja sobre el número 1. En larga carga viene atropellando abierto el 9. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Luchan cabeza a cabeza. El 2, el 1. Abierto el 9. Pocos metros para el disco. Luchan por la primera ubicación. Abierto, domina el 9. Saca ventaja sobre el 1. Tercero el 8. Y qué salón, el disco.